¡Eh! ¡Eh! Daniela, gana la alegria, estoy muy emocionado este día porque tenemos un gran invitado, ¿verdad, Comegalletas? Ay, sí, yo estar muy feliz de cocinar con chino. Oye, si cocinas en casa, ¿le has ayudado a tu mamá? Ay, por supuesto, galletas y muchas cosas deliciosas. Bueno, me gusta que ya le hayas ayudado a tu mami porque este día me vas a ayudar a preparar un pastel de plátano con harta cajeta. ¿Ok? Pero te voy a decir algo. ¿Y las galletas? Oh, ok, esa es la mejor parte de este pastel porque la base es de galletas, Comegalletas. Pero, ojo, a ver, yo te traje y te preparé unas galletas especialmente para ti porque no podemos agarrar las galletas de nuestra receta. Así que, ¿estás listo? Ay, claro que sí, yo siempre estaré listo. Pero, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Dame galleta, por favor! Ahí está. Toma, toma, toma. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Estás listo? ¡Estás listo! 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 Oye, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Así que quiero que prestes mucha atención con mi galleta. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con nuestra base del cheesecake. Entonces, vamos a necesitar una licuadora y te voy a decir por qué. No sé si te vaya a gustar mucho lo que voy a hacer con estas galletas, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Ahí están estas galletas y lo que vamos a hacer es meterlas en la licuadora para que nos quede un polvito así. O sea, las vamos a triturar. ¡Oh, triturar! A mí me encanta la tritura de galletas. Sí, o sea, no te importa si están enteritas, si están hechas polvo, mientras sean galletas está bien, ¿verdad? Muy bien, sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a grabar esta base y en el horno yo tengo un poco de mantequilla, así que presta mucha atención, come galletas, ¿va? Vamos a sacar la mantequilla que ya clarificamos, o sea, derretimos, y se la vamos a vaciar a tu polvito de galletas, ¿ok? Y con la mano, por favor, te lo voy a poner aquí para que la vayas observando. No te lo puedes comer, ¿eh? Todavía. ¿Ok? Vas a trabajarla hasta que te quede una masa como la que tengo yo aquí. Quiero que veas, ¿va? Mira, aquí está esta masita y esta va a ser nuestra base para nuestro chisque, que nos va a quedar más o menos así. Quiero que lo huelas, mira. Mira, huele, lo huele, lo huelo. ¡Oh, qué delicioso! ¡Ah, huele delicioso, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, esto lo vamos a meter al refrigerador para que agarre forma. Ahora sí, vámonos con la base y el chisque. Presta mucha atención, ¿ok? Atención. Vamos a ocupar cremita, ¿ok? Media crema y se la vamos a agregar directo a nuestra licuadora. ¿Estás tomando notas? ¡Notas! ¡Sí, claro que sí! Perfecto. Entonces, tenemos también queso crema, leche condensada. Todo esto es muy sencillo, ¿eh? Porque solamente va a la licuadora. Esto inclusive lo podrías hacer tú solito. ¿Cómo ves? ¡Ay, yo solito, claro! ¿O necesitas supervisión adulta? ¡No, no, no! Ya eres grande, ya eres grande y puedes. Ok, va que va. Entonces, vamos a darle un toque de acidez con jugo de limón. Esto te va a encantar, Comegalletas. Y ya por último, para que agarre buena consistencia, tenemos agua de este lado y también tenemos grenetina en polvo. Se la vamos a agregar y se la vamos a diluir muy bien. ¿Y qué crees? ¿Para dónde va esto, Comegalletas? ¡A la licuadora! Exactamente. Entonces, esto se lo vamos a vaciar directamente y, por favor, cuéntame uno, dos, tres para prender la licuadora. ¿Estás listo? ¡Listo! Uno, dos, tres. ¡Tres! Y otra vez nos quedamos. ¿Pagaste la luz, Comegalletas? ¡Ay, no, no, no! Ahí está, mira. Vamos a licuar esto muy bien hasta que nos quede perfectamente una mezcla, ¿ok? Esto ya está. Lo vamos a destapar y quiero que veas. Esto se lo vamos a verter aquí en tu base de galletas. Es tuyo, ¿eh? Comegalletas. Y una vez que ya esté eso, lo vamos a meter al refrigerador. Te veo muy ansioso, así que te voy a dar otra galleta, ¿ok? Sí, sí, por favor. A ver, toma, toma. Toma. Esta la hice especial para ti porque tienen chispas de chocolate. ¿Quieres una servilleta? No, no, no. No, está bien. A ver, yo te limpio, yo te limpio. Ok. Una vez que esto ya lo metimos al refrigerador y que ya esté bien formadito, le vamos a poner una capa de plátano. ¿Te gusta el plátano? ¡Oh, a mí me encanta el plátano! Pero ¿sabes qué te va a gustar más? Quiero que veas esta base de galletas. Ve cómo nos quedó. Nos quedó delicioso. ¡Oh, se ve delicioso! Ahora, una vez que ya tenemos esa base de plátano... ¿Te gusta la cajeta? Sí, por favor, ponle mucho, mucho, mucho. Mucho, a ver, ¿así o más? Sí, más, más, más. Más, 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 más. O sea, que quede bien, bien. Pero es mucha azúcar, ¿eh? Y tú necesitas dormir en la noche. ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo le hacemos? Falta mucho para la noche. ¿Pero qué? Nomás te voy a dar una rebanada, porque si no, no te vas a dormir. ¡Ay, no! Vamos a ponerle también un poco de leche condensada. Híjole, creo que no es buena idea que te dé tanto azúcar, come galletas. ¡Ay, no pasar nada! Bueno, entonces, una vez que ya está eso, necesitamos algo crocante. ¿Te gusta la nuez? ¡Ay, sí, sí! Mucha o poquita. Mucha, mucha, mucha. Mucha. Entonces, vamos a ponerle bastante nuez y come galletas. ¿Qué a poder comer? ¿Tienes un mensaje? ¿Qué? ¿Ya poder comer? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya puedes, pero tienes un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Sí? ¿Para toda la gente? A ver, ¿por qué no nos platicas? Para todas las mamás, yo querer felicitarlas y desearles un gran y peludo y lleno de galletas día. Así es. ¿Y por qué no? Y diles que este pastel se lo preparaste a todas las mamis. ¡Ay, sí! Aquí preparamos cosas deliciosas para las mamis. Esperar que les haya gustado. Exacto, exactamente. Espero que les haya gustado y como de galletas vamos a despedirnos en este 10 de mayo. Por favor, mándales un besito a todas las mamis que nos están viendo y que por favor preparen este platillo, ¿no? Oh, sí, quedar delicioso para festejar a todas las mamis. Besos a todas.